Voy a empezar con dos tickets, el 11 y el 10, a ver que sale, aquí empiezo con el 10 porque va para arriba Ahí salió el 1, mira, el 6, este está bien duro el wey Este como que alguien lo pidió, no lo quisieron, ya estaba ahí destrabado Falta la 2X para los 150 Vale cabrón, ahí agánchate 37 Ya se aflojó eso, que no lo aprieta Me raspeó ya porque 24, 12, 8, 23 No más este era aprieta y el otro bien flojo No más este lugar Fueron 100 A ver el 11 A ver el 12 A ver el 12 A ver el 12 A ver el 12 Casi siempre del 10 Para arriba es donde le ponen los buenos Como quiera salí empatado Lo cambié por este Número 12 Y este salado es el 18 Y este salado es el 181 Nada más Y este salado es el 181 46, 12, 22 22 Y este salado es el 181 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perdedores! Este, el 12 Este Estaba En el lugar de la lotería Y ya está peligroso Ya quedan poquitos Y no pueden traer nada Ya como La recuperación Y no pueden traer nada 13, 14, 37, 40 y 49 Perdedor Me animé con otros al lado Ya no más este No le voy a seguir Porque el 19 A veces le ponen al 19 Y al 25 A veces le ponen al 19 Miren si trajo el guay Pero este no No se empiezan en 50 No se empiezan en 50 No se empiezan en el mundo 50 ahora necesito ganar en el día 100 ticket 13 Torten 9, 25, 30, 32, 43 46 ya cuando empiezan así que están entremedio mala señal 9, 25, 30, 32, 43 perdedor 14 es 4, 11, 13, 32, 39 no 4, 11, 13, 32, 39 Perdón El último, el 15 Solamente 500 Me salvan 300 También me aliviano 3, 18, 19, 45, 55 Encerro Minamente 500 Minas 500 Minas 500 Minas 500 Minas 200 3, 18, 19, 45, 55, perdí en los últimos 4, hasta aquí va a quedar el video, es un 6, 6 ganadores. Mariposa, yem, herradura, mariposa, carreta, molcajete, desierto, desierto, desierto. Van pintando los 150 ya, fuego, zapatos, pájaro, aquí nada, fuego, zapatos. 500, 150, lagartija, gallina, buzzman. Silla, strawberry, correcaminos. Y recién salieron los 150. Silla, strawberry, correcaminos. Caballo, carro, mazorca. Fútbol, chiles, árbol. Fútbol. Spear, armadillo, cardinal. Armadillo. Armadillo. Falta el cactus. Cactus. Mira, ahí está, cactus. Sunset. Guita. Bueno, algo me aliviaron. 100, 250, ticket 6, ya está ahí el video. Espalido. Uuhuu. Fútbol. Gracias.